Por su pinta poeta, que corría un congomina, por su voz que es un gato, sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos, y un dolor le perfuma la solapa y los astros. Grita la guilataura, que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por mi nombre con su santo. Tenga eso de mercante de un balándara, se van con sus anteojos de dos charcos, a ver por quién se nublan las glicinas, pichuco de los puentes en silencio. Por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan froca las estrellas. Pichuco de la pisa en los mercados. De que Shakespeare, Lonfargo, se ha escapado este hombre, que no fósforo avisa la tormenta crecida, que camina derecho por atribuir estos residuos, que organizan glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un cordeño tambagueano del alba, con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza? Esta raza de uno. ¿Pero quién la repite? Con trabajos y todo. Por una aristocracia arrabanera, tan solo ha sido fraco con él mismo. También el tiempo es gordo y no aparece, pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calma, y dentro de su jaula cantan, vive. Recuerde, recuerde, sueñe y viva, gordo lindo, amado por nosotros, por nosotros. Grita el águila tabra, que se posa en sus telos, convocando a los hijos en la cresta de ensueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, y a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!